La Zona Cero 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 ¿Por qué el 28? Ya, porque lo sumo tres días. ¿Por qué lo sumo tres días? Pues bueno, eso no queda específicamente muy claro en el Pasacomputus, pero es la primera fecha. Durante un tiempo de aproximadamente siglo y medio, es cierto que los cristianos, aunque no tenían muy claro la fecha y no lo celebraban, sí el 28 de marzo había tenido cierta importancia por lo menos entre las comunidades cristianas de Italia y de Roma. Sin embargo, el problema del debate se estaba alargando demasiado y finalmente el Papa Julio I decidió que había que poner una fecha. Y se lo encargó a un monjecita que se lo encargó a un monjecita que se lo encargó a un monjecita que se llamaba Dionisio Lexiguo, no por la especie de eso, pero era un chiringa, era muy bajito. Entonces Dionisio Lexiguo le hizo los cálculos, se dijo que se encargaba, bueno, era un tipo sin duda alguna un pelota al Papa y decidió fallar como mínimo de seis años. Seis años, sí, sí, porque según esto Jesús nacería en el 748. 54, 754 de la fundación de Roma. Pero que el tiempo real sería 748. Puede ser, es una de las fechas posibles. Bueno, el por qué las fechas posibles se sabía realmente en el propio siglo IV, tampoco era un problema muy gordo, porque realmente es el concilio inicial y al que definitivamente establece no solo el año, sino como luego veremos también la fecha, el 25 de diciembre, 24 de diciembre. Pero hay una cosa muy curiosa en el caso del cálculo de Dionisio Lexiguo y es que él sí conocía los datos históricos romanos, con lo cual él podía ser plenamente consciente de que Herodes había muerto en el año que él propugnaba como el nacimiento de Jesús. Con lo cual era bastante complicado que hubiera ordenado la matanza de los inocentes, dado que llevaba en la tumba por lo menos cinco años. Entonces, bueno, ese es el principal error. Entonces, el problema es que desde entonces toda la cronología de la vida de Jesús está sujeta a caución. Es decir, es compleja. Es compleja porque no la podemos saber nunca, dado que fallamos desde el momento esencial y es que no sabemos cuándo la hace. Bueno, no sabemos cuándo nació. Ese es el primer punto, el primer capítulo. Vamos a ver si nació en Belén. Si parece que nació en Belén o no. Bueno, ahí entraríamos también en otra de las... Pero bueno, Jesús. Es verdad que todo lo que le rodea la vida de Jesús, todo es verdad, hay que ponerlo en caución. Es el personaje más relevante, más influyente, más trascendente de la historia y posiblemente del que menos se sabe. Está claro, está claro. Pero claro, ya lo hemos comentado más de una vez. Su importancia histórica y religiosa surge a partir de su muerte, de su muerte y resurrección, ¿no? Sí. Entonces, desde ese momento es cuando se crea todo un corpus alrededor de la figura de Jesús. Y no había documentación. Y no había documentación. Entonces, lo que no había se inventa. La única documentación que tenemos son los evangelios canónicos. Pues claro, los que no son cristianos, pues lo ponen un poco en duda. Y ya no digamos los evangelios apócrifos. Por lo tanto, tenemos que irnos a referencias más o menos indirectas de quién era Jesús y todo lo que ocurrió a lo largo y ancho de su vida, ¿no? Empezando por su nacimiento. Porque claro, como te acabo de comentar, ni el evangelio de San Mateo ni el evangelio de San Lucas, pues hace prácticamente referencia, por lo menos con detalles exhaustivos y rigurosos, de referencia a cómo ocurrió, ¿no? Sencillamente nos hablan de Belén. Bueno, pero realmente nació en Belén. Tenemos que irnos un poco a esa información que nos suministran los evangelios apócrifos. El caso es que en el año 6 a.C. tenemos a una familia itinerando por Galilea por causa de un censo. Por causa de un censo, claro. Es los pocos datos históricos que tenemos ese famoso censo de Quirino, ¿no? Entonces, ¿dónde nació? Parece ser que en Belén no. Parece ser que nació entre Jericó y Betania, según uno de esos evangelios apócrifos que son más precisos, ¿no? A la hora de ubicar geográficamente. Eso lo dice el libro sobre la infancia de Salvador, es el que nos habla de entre Jericó y Betania. Otro, el protovangelio de Santiago, una de las referencias claras, porque además es cronógicamente paralelo a los evangelios canónicos. Bueno, pues el protovangelio de Santiago nos habla de que nació camino a Belén, o sea, no en Belén. Y, por último, los otros lugares es que nació entre Jerusalén y Belén, y otro lugar probable que fuera Nazaré o Cafarnaúl. Pero ya digo, todo esto un poco cogido entre hilos, y ni siquiera podría ser un pesebre, sino que parece que fue en una gruta donde había un pesebre. O sea, que siempre se habla de si fue en una gruta o fue en un pesebre. Bueno, pudo ser las dos cosas. En Belén se muestra una gruta, ¿no? Claro, ahí se muestra una gruta. Bueno, una gruta de lo más pomposa y de lo más lujosa, ¿no? De nuevo, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, porque, bueno, ya sabes, una famosa obra que escribió José María Frionella en su día, que se llamaba El escándalo de Tierra Santa, donde ponía en solfa todos los lugares que eran considerados sagrados y que se consideran que fueron tocados, de alguna forma, por Jesucristo. Entonces se dice, y él demuestra de una forma tasativa, que ninguno de los lugares que ahora se dicen que tuvieron que ver con la vida o con la pasión y muerte de Jesucristo, como puede ser el Golgota, como puede ser la Iglesia de la Natividad, como puede ser Belén, todas estas, decía que no tienen nada que ver porque cronológicamente primero no está tratado y después todo lo que es el Iviacrucis, que ahora mismo se enseña a los fieles diciendo el camino que siguió Jesucristo con su cruz hasta llegar al Golgota, no puede ser porque, claro, está por encima unos 4 o 5 metros del suelo original. Por lo tanto, es difícil que en cierta puerta, como aparece, además, en una especie de lugar de piedra, aparece la huella de una mano diciendo que era la mano de Jesús cuando allí se apoyó en una de las caídas que tuvo con la cruz. Bueno, pues rigurosamente falso también. Bueno, de todo caso simbólico, ¿no? Claro, pero simbólico. Pero bueno, mientras sepamos que es simbólico, hay que dar bien la cosa. Lo malo es cuando nos intentan hacer creer que eso tiene una cierta credibilidad histórica, me refiero a este tipo de Iviacrucis. Lo que sí es histórico, desde mi punto de vista, es que Jesús nació en Palestina, que Jesús nació, seguramente en el año 4 o el 5 antes de Cristo, por lo que acabamos de comentar, que Jesús tiene toda una realidad histórica y que todo lo demás son añadidos que se han hecho posteriores, y cuando se han hecho posteriores, estamos hablando del siglo IV en adelante, para engrandecer una figura histórica y, sobre todo, engrandecer desde un punto de vista espiritual, de alguien que no tenía, sobre todo, el marchamo histórico suficiente para darle toda la potencialidad que se le quedó. Quería hacer un comentario sobre lo de los evangelios apócrifos. Cuando en Nicea, en el 325 y más tarde en la Odisea, unos años después, en el 363, se decide condenar al ostracismo, es decir, cuando se aparta del canon oficial de la iglesia católica los evangelios apócrifos, en total había más de 50 evangelios hasta el siglo IV, y se decide que los pocos que se han asustido como canónicos, como oficiales, sean los que deben de ser la verdad de la iglesia y los demás no, lo que se hace es que automáticamente se condena o se separa del cristianismo un montón de tradiciones que realmente formaban parte de la cultura del Medio Oriente y que luego pasaron por esa vía al judaísmo. Bueno, habían pasado muchas al judaísmo y luego pasaron al cristianismo. Por ejemplo, bueno, ya hemos hablado que no es el único caso, Jesús no es el único niño que nace de una virgen y de un padre celeste, por ejemplo, el caso de Dionisio, con Semele, o hay decenas y decenas de ellos. Es decir, eso no es en absoluto extraño. Pero es que los evangelios apócrifos, cuando se dice a veces que aportan una gran información, es que aportan una gran información porque recogían las viejas tradiciones que, sin embargo, el catolicismo, a partir del siglo IV, intentó borrar. Por ejemplo, la cueva. ¿Por qué nace en una cueva y por qué nace en...? O no, porque el pesebre es una cuestión posterior. Es decir, ¿por qué nace en una cueva y por qué de esa forma? Bueno, es curioso porque una de las evangelios apócrifos, una de las cosas que dice, que es frangamente curiosa, es que la cueva donde nació Jesús era un antiguo santuario de Atis. Atis era el hijo de la diosa Cibeles, es una deidad frigia. Los cristos tuvieron una enorme importancia dentro de las religiones del Asia cercano, del Asia menor, porque, entre otras, por ejemplo, fueron los impulsores de la religión mitraica. Mitra podía haberse convertido, debido a que era una religión con gran fuerza en transmisiones, en una posición del cristianismo muy seria. Lo que pasa es que no tuvo un colegio sacerdotal, ni una forma de, como diríamos ahora, de marketing o publicidad... No, fue una religión popular. Efectivamente. Una religión popular, sí. Entonces es curioso decir, porque, además, tanto el renacimiento como la muerte de Cristo, se producen unas fechas muy concretas, como hemos contado antes, la primera que se atribuyó por el Pasus Computus era del 28 de marzo, pero fijaros, porque Cristo muere un 25 de marzo y recibió un 27, según esta tradición, y Atis había muerto un 23 de marzo, y había nacido un 25. Es decir, jugamos con las mismas fechas. Es decir, está heredando una vieja tradición frigia que había tenido una enorme fuerza entre, probablemente, algún tipo de seguidores de religiones de lo que es Turquía, dentro de la zona palestina, y fue el que hizo ese evangelio apócrifo el que transmitió la leyenda de Atis para vincularla luego a Jesús. De esa manera el cristianismo va cogiendo leyendas e historias que no son exactamente suyas. Bueno, pero tenemos aquí el nacimiento que hemos puesto en Ando a Cero Radio, Jesús, que tenemos el portal con el angelito, tenemos la vaca, o sea, el buey, la burra o el burro, que nunca ha quedado claro ese asunto, tenemos los reyes magos, los pastos, está todo el mundo. Están todos. ¿Eh? ¿Todo el mundo se enteró? ¿Eso por qué? Ah, por la estrella, claro. Y para el cabanero, no falta ya en el mundo de los Belén, ¿no? Sí, sí, sí. Que sea el toque profano que se da a toda la escena religiosa, por lo menos antes, ahora ya es verdad que hay más toques profanos que religiosos. Pero está todo, está todo. Es verdad que es una especie como de símbolo totalitario lo que estamos viendo en los Belénes, porque se da en un mismo espacio y casi en un mismo tiempo algo que ocurrió durante bastantes días, ¿no? Bueno, veo una fortaleza romana incluso, ¿eh?, con legionarios en el nacimiento. Hay de todo. Pero fíjate, por detrarte solo un ejemplo, que ahora es muy conocido, ¿no?, que es el colocar el buey y el asno. Bueno, pues el buey y el asno no aparece en ningún evangelio canónico. Nos tenemos que ir a un evangelio apócrifo, que es el pseudoevangelio de Mateo, para darnos cuenta de que ahí es donde sí aparece. El pseudoevangelio de Mateo es clave a la hora de colocar todos los símbolos navideños, sobre todo los que colocamos en el Belén, ¿no? Es clave porque damos por hecho algo que viene ya de los textos canónicos y, sin embargo, no es así. Entonces, el buey y el asno, bueno, pues que ya venía un poco por textos antiguos que se inventan, mezclar un texto de Isaías manipulado con uno de Habacuc, que estaba mal traducido. Entonces, bueno, pues de ahí, como tenía que haber una referencia a algunos animales, es donde el pseudoevangelio de Mateo se encarga claramente de decir qué animales son los que figuraban. En principio sería el buey y el asno. Es verdad que siempre hay como distintas posturas, ¿no? Pero, bueno, otros dicen que es una mula, que es un burro, da igual. En todo caso, el que lo establece es el pseudoevangelio de Mateo. Y, bueno, y a partir de ahí, todo lo demás. Es decir, los ángeles que cantan, la adoración de los pastores, todos son elementos de evangelios apócrifos, para que nos demos cuenta de la importancia que tenían estos textos que a pesar de que en el Concilio de Inicia se les consideró como falsos, como apócrifos, ¿no?, dentro de la terminología, no era verdad, no era verdad, porque sí había una aceptación popular de muchísimos de los elementos que aparecían ahí, incluida la estrella, que apenas se dice nada, pero ya la estrella te la colocan en un sitio fijo cuando sabemos perfectamente que había por lo menos tres tipos de estrellas, o tres tipos de luminarias, mejor sería, ¿no? Una móvil, que es la que conduce a los magos de Oriente, que esa es otra, ¿no?, quién eran estos magos y dónde procedían realmente, pero, bueno, dentro de lo caso es una estrella móvil, la que está situada de una forma estática y fija en el pesebre, pesebre cueva, y la otra, la que inunda, lo que llama la gloria del Señor, la que inunda el pesebre y la cueva para dar como una especie de significación gloriosa a lo que estaba ocurriendo en ese momento. Sí, bueno, incluso la fortaleza romana, que era la más próxima, debía estar a 8 o 10 kilómetros, ¿no? Era la fortaleza Antonia, ¿no? Antonia, sí. En el tiempo de nacimiento de Jesús era un protectorado y la única fortaleza romana era la que habían construido sobre el propio Jerusalén y que luego recuperan los judíos cuando la famosa rebelión del año 70. No había romanos en el entorno de Jesús y curiosamente no los había tampoco en el camino que pudo caer. Es curioso porque todas las películas les colocan siempre como una especie de elemento del paisaje. Cuando realmente encontrar un romano era algo realmente difícil porque además las unidades de frontera... Era que es una presencia nominal, ¿no? Sí, bueno, además donde había una gran fuerza que era en Antioquía, que había una gigantesca base legionaria y luego, por supuesto, en Egipto. Pero en Palestina, que era un punto únicamente de paso, luego ya cuando se identificó la guerra... Una corte, una corte. Claro, cuando se identificó la guerra se identificó la guerra en partida de nuevo contra los partos y sobre todo cuando Trajano decide ocupar la Arabia Feliz, es decir, el emporio comercial de los nabateos en el interior del desierto, la famosísima Petra. Entonces sí, sí hay una enorme presencia romana para defender. Pero en aquellos tiempos la verdad es que no, salvo en Jerusalén ni las fronteras con frente a los partos no había unas grandes guarniciones. Quería comentar una cosa también del Belén porque es muy importante. Efectivamente lo que ha dicho Jesús es cierto. Es decir, todos los elementos del Belén forman parte o vienen originariamente de evangelios apócrifos, no están en los canónigos. Pero hay algo fundamental. El Belén es el mayor éxito estético de la Navidad Católica. Es decir, igual que aquí se queja mucha gente y dice, bueno, nos ha invadido con Papá Noel, bueno, porras. Y los Belénes, los países protestantes, completamente. Es decir, la escena, por ejemplo, del otro día, tan comentada de Beckham en el Museo de Cera de Madame Tussaud, haciendo de San José, eso hubiera sido impensable en una nación de mayoría protestante hace solamente 25 años, ¿no? Hace falta irse mucho más atrás. Es decir, el Belén ha sido el gran éxito del catolicismo porque el Belén es totalmente integrador. Cuando tú has dicho que se van poniendo cosas, es cierto. Es decir, cuando San Francisco de Asís en 1224 hace un Belén humano... La familia sagrada y ya está. Claro. Y sin embargo, luego se han ido añadiendo cositas. Hay malitos. Claro. Es decir, cuando el Belén ya llega en su forma actual de Nápoles, en el siglo XVIII a España, inmediatamente pasa a América, a América colonial, donde se le incorporan un montón de cosas que aquí no hay. Hay tapires, iguanas... Es decir, hay un montón de bichos que no aparecen en Europa. De la misma manera que he visto hace poco un Belén de un niño pequeño que tenía dinosaurios. Bueno, y muchos gremios del siglo XVIII, ¿no? Exacto. Entonces, esa forma, esa capacidad integradora del Belén le ha convertido, pero progresivamente, bueno, pues en el elemento simbólico, icónico, más importante de la Navidad Católica. Porque realmente, todos los demás elementos navideños que nos rodean son protestantes, básicamente. Por cierto, Jesús, qué malo era Herodes, ¿eh? Un tipo tremendo, ¿no? Muy maluto. Muy maluto. Yo creo que lo han hecho más malo de lo que era. Y mira que ya era. Mira que era malo, ¿eh? No fueron tantos niños, como parece, ¿no? Bueno, hombre, según la Iglesia de Armenia fueron 144.000. Yo creo que se pasaron un pedazo. Bató todo el palestino y parte de... Claro, ya ha puesto... Creo que fueron 16, ¿no? Claro, nada, bueno. Pero eso te digo la Iglesia de Armenia porque también incluso los etíopes o los griegos en algún momento pues empezaron a fijar. Unos decían 144.000, otros 14.000, bueno. Empezaron a dar datos yo creo que totalmente exagerados. Pero claro, cuando vemos que ya falla en la propia base histórica... Bueno, también murieron 162.500 arrocenos en Covadonga, ¿eh? Claro, bueno. Sí, vamos. Y es verdad que había muchas masacres en aquella época, sobre todo en Galilea, pero no tanto de niños, sino, bueno, las masacres que había. Y eso que estábamos todavía en la Paso Romana, ¿no? Una de las épocas más pacíficas de todo el Imperio Romano, sobre todo en estos pueblos del Mediterráneo. Salvo un par de sublevaciones que hubo, ¿no? Pero bueno, también es cierto que hubo unas cuantas matanzas. Entonces, ¿de dónde viene esta leyenda negra cuando históricamente no hay constancia? Y cuando digo que no hay constancia es porque el único que lo fita es San Mateo y después, claro, cuando te vas a uno de los libros históricos... Pero ya te llama la atención que solo sea San Mateo, San Mateo en el capítulo 2 que hace referencia. ¿Qué pasa con los otros tres? No lo hacen. En ese momento, que es la de Flavio Josefo, el de Antiguidades Judías, también te extraña que no cite ese episodio cuando, bien, una cosa de esta envergadura, matar a todos los niños varones menores de dos años, pues, en fin, alguna huella hubiera dejado, En aquel momento. No hay ninguna otra referencia. Entonces, salvando, ¿no? La distancia cronológica de que Herodes realmente muere en el año 4 antes de Jesucristo en Jericó, pero eso es por la cronología que estamos diciendo, la mala cronología que hizo Deniso Lesigo, sí queda algo un poco impatente. Es decir, ¿por qué celebramos entonces lo de los santos inocentes? Bueno, es verdad que Herodes era muy maluto, este famoso gobernador de Galilea que luego se convierte en el rey de los judíos, él mata a dos esposas de las diez que tuvo y también se sabe que mata por lo menos a tres de sus hijos. Bueno, bien, es cierto que no era un personaje muy recomendable, de hecho, hasta el propio operador Augusto comentaba que valía ser más cerdo en casa de Herodes que ser un niño, porque tenía menos respeto a los niños que a los cerdos. Fíjate la frase tan tremenda, ¿no? ¿Cómo hubiese cambiado la historia si Herodes hubiese sido más amigo de Cleopatra, como fueron en tiempos y al final acabaron en profunda enemistad? Entonces, de ahí viene la historia. ¿Por qué se le atribuye esta especie de matanza a pesar de que el tío era bastante indeseable? Bueno, yo creo que siempre todo tiene que ver por los dioses salvadores, por estos dioses solares que Carlos ha citado hace poco, ¿no? Diciendo el de Atis, incluso el de Mitra, el de Osiris, el de Dionisio, todo este tipo de dioses, muchos de ellos en sus agiografías aparecen esta especie como de matanzas, como de expurgar a los niños que había para intentar eliminar al futuro rey, al futuro rey que en el fondo estamos hablando de un dios solar. Bueno, pues para concordar muchas de estas cosas, estos textos bíblicos con la biografía, ya digo, que se iba recreando poco a poco de Jesucristo, pues no tenía ningún tipo de empacho en, bueno, pues meter elementos dudosamente históricos. Entonces, bueno, parece que es una escena totalmente ficticia, pero sí se sabe dónde viene la celebración de los santos inocentes, porque, bueno, entonces, ¿de dónde viene? Si no hay realmente una referencia histórica. Y aquí se empiezan a solapar cosas muy curiosas, porque nos tenemos que ir a una época tan tardía como es la Edad Media para empezar a recordar que en una fecha muy concreta alrededor de las Navidades, pues bueno, todo era un poco la mofa, la befa, la juerga, el cachondeo que se traía. ¿Qué referencias tenemos de estos, de los orígenes de los santos inocentes? Uno es el Rishus Pascalis, esta especie de celebración burlesca que se hacía sobre todo en el siglo XVI en Alemania durante la misa de resurrección, donde era válido contar chistes, incluso algunos sostenos por parte del cura del sacerdote, y donde todo el mundo se reía, se divertía, hasta que el obispo ya dijo bueno, se acabó el cachondeo. Esto se hace fuera del templo religioso, pero no dentro. Bueno, el Rishus Pascalis es uno de los orígenes y el otro es la fiesta de los locos o la fiesta del obispillo, donde un joven personaje, normalmente era el tonto del pueblo, pues se le vestía de obispo y bueno, se le daba un poco todas las bendiciones por parte de los presentes para que oficiara la misa. Bueno, pues esto, que era una especie como de carnavales anticipados porque se hacían las festas navideñas, pues es lo que poco a poco fue quedando como una especie de celebración sacroprofana que luego se fue convirtiendo en lo que es ahora la fiesta de los santos inocentes. Pero ojo, que encima tiene dos festividades o dos fechas distintas. Una es la del 28 de diciembre que es la que celebramos nosotros y la otra la que se celebra en Francia e Inglaterra donde los santos inocentes se celebran el 1 de abril. O sea, que ni siquiera fue bien. Claro, Estados Unidos. Es que es importante porque, bueno, también alguien se habrá dado cuenta de que por día preguntarás, bueno, el 24 de diciembre es la fecha de natividad católica, pero por qué alguien podría preguntar ¿y por qué sin embargo el 6 de enero que sin embargo la fecha en la que llegan los reyes se celebra en la Navidad en otras religiones cristianas? Bueno, pues es muy sencillo. Ahí es por diferencia de calendario, simplemente. Es por los días de diferencia entre el calendario gregoriano y juliano. Sí, los ortodoxos que es el 6 de enero es su año nuevo. Pero es por lo que la revolución de octubre fue noviembre. Simplemente es por eso. Es por un ajuste de fechas de calendario pero en realidad ellos mantienen también el día 25 del día del nacimiento del sol invicto que es lo que se decide en el concilio inicial año 225. Ahí no hay un gran cambio. En cuanto a lo de los cambios de fechas de calendario es verdad. Efectivamente, las fechas son distintas los que estamos en el año de Inglaterra. Sí. Bueno, entonces, lo de las tambombas, Carlos, lo de las panderetas, lo de la algarabía, los villancicos, los villancicos son esas canciones de los villanos, de los habitantes de la ciudad. Efectivamente, y en cuanto a lo de las panderetas, los ruidos y las fiestas, es que Jesús lo ha contado antes muy bien. Durante la Edad Media y la Navidad era una fecha... Había mucha algarabía, ¿eh? Sí, era una fecha de jolgor y diversión porque era una especie de fiesta, de fiesta en la que, bueno, se celebraba lo que entonces regía todo el control de la vida de las personas en Europa cristiana. Y es que todo el mundo, es decir, cualquiera que venía a Catedral se da cuenta de lo que eso significaba para... O bueno, cuando viajas por Castillo y te das cuenta que cada pueblecito tiene su iglesia y que no hay una posición más grande. Cuando dicen, bueno, ¿y por qué todas las catedrales de las iglesias están pintadas todas las del medievo? Pues es muy sencillo porque no sabían leer y era la única forma de transmitir conocimientos, ¿no? Y aparece todo en el lugar de reunión del pueblo, en el lugar más importante, a veces incluso era el lugar fortificado, es en una zona de frontera. Entonces, realmente, es decir, para construir una catedral llevaba generaciones de esfuerzo y de trabajo. Entonces, todo se regía en torno a la iglesia. Los primeros relojes de Europa, que es el primer acto mecánico de Occidente, se colocan en iglesia. Es quien recula también luego el tiempo. Es decir, todo se hacía en torno a la iglesia, con lo cual, en realidad, las fechas de las festividades y de los descansos y de las juergas eran siempre fechas o fiestas religiosas. Había tal importancia de la religión en la sociedad que era imposible separarla. Entonces, bueno, las navidades eran unas fechas de gran felicidad, realmente. Pero los villancicos no se cantaban en tiempo de Jesús, ¿verdad? No, no. Los villancicos son relevantes recientes, como has dicho muy bien, eran canciones villanas, eran más bien burlescas y también una cita ironía. Y el villancico, tal y como lo concebimos ahora, es decir, canciones de otro tipo, son de siglo XIX, XX, es muy reciente. Los villancicos de los siglos XVI, XVIII, son distintos. Y los nacimientos, como ya hemos contado Jesús, son propios de la época de San Francisco de Asís, ¿verdad? Sí, del siglo XIII. Del siglo XIII y luego cobran auge en el siglo XVIII o siglo XIX. Claro, con España a través de Carlos Tarcelinápolis. Claro, es que los velenes, el primero, que es... Tú tienes uno de Saltillo, ¿no?, en tu casa. Uno de Saltillo, totalmente. Me ha costado, no voy a recorrer todas las piezas. O de la escuela de Saltillo, como se dice, lo que queda mucho mejor. Se queda más fino, sí. Se queda más fino, sí. Y es cierto que la iconografía aparece en el siglo XIII con San Francisco de Asís en los conventos, ¿no? El mismo fundo y los de Santa Clara, no lo olvidemos, Que también, su gran amiga de Santa Clara, pues también en las Clarisas y en los conventos franciscanos, ahí a partir de ese momento surge la moda de colocar, pues lo que son las figuras del Belén. Pero solo queda dentro de un ámbito religioso, dentro de un ámbito conventual. No aparece en las casas hasta el siglo XVIII donde Carlos III da un impulso importante a dos fenómenos, a dos símbolos navideños. Uno es el Belén. A partir de ahí, tanto en Nápoles como en España, empieza a instaurarse la moda del Belén en contraposición del árbol que tenía más reminiscencias cristianas, pero en este caso protestantes. Y el otro impulso que da en la lotería. No lo olvidemos, también con Carlos III, con el Márquez de Esclache, que era el primer ministro, el ministro de Hacienda, pues, precisamente, basándose en la loto, que era el juego de azar de Nápoles, lo instauran también en España y son los dos elementos importantes. Una cuestión importante, la lotería de Carlos III era como la primitiva actual, era de números. La primera lotería de billetes es la gran dependencia. Qué inteligente era don Leopoldo de Gregory, el Márquez de Esclache, y qué maltratado fue, ¿verdad? Éramos muy brutos. Éramos muy brutos. Estábamos en la España esa de capa y espada, bueno, qué se le va a hacer. Bueno, toma, Jesús, para ti, este turroncillo que te doy, este turrón duro, que también es fruto de la Navidad. Pero está como una piedra, ¿eh? Hombre, que tampoco vamos a tener aquí, ¿eh? Toma, para ti este blando, Carlos, que es el que está autenticado. Vale, gracias. Este blandito de Gijona. Mucho mejor, mucho mejor, porque sin dientes es complicado. Y además los turrones surgen en un asedio, ¿no? Sí, fue una comida de necesidad, efectivamente, porque era una manera de que se conservara. Es decir, bueno, normalmente el azúcar se podía utilizar al igual que la sal, con la ventaja de que en ese momento era el único que tenía a mano y bueno, efectivamente, fue una pasta hecha con azúcares que permitía conservar la comida. Y es cierto que en principio era muy sencillo, es decir, cuando estamos hablando era del duro y el blando y ha sido justo al meollo de lo inicial, porque es por lo que empezaron. Es igual que el mazapán. Es decir, el mazapán se convierte en un, es decir, una comida típicamente navideña muy recientemente el mazapán, bueno, como un dulce que se elaboraba en Toledo y en otras partes de España heredado de los árabes, pues la verdad es que era una comida bastante popular, una especie de pan dulce. Sin embargo, es curioso el mazapán cómo se ha ido asociando a la Navidad. Lo del turrón era por un plan de fechas de elaboración, pero sin embargo el mazapán es muy interesante porque no era así originariamente y además hace tiempos relativamente recientes era una cosa bastante común. Bueno, pero el turrón por lo menos se coinciden dos cosas. Primero, que surge en Barcelona y que el pastelero se llevaba turrón. Ah, bueno, eso es verdad. Y las dos fechas que se dan o bien en 1703 una peste que hubo en Barcelona y que por lo tanto había un alimento duradero y el otro es en 1724 con el aseo de Barcelona por las tropas de Felipe Quinto. Es el que se nos queda como más habitual. Procede también de Cataluña. Bueno, pues vamos a sugerir desde aquí, ahora que tanta polémica, pues un poco de conciliación, en la diada pues todos tomemos turrón también, ¿no? Bueno, pues no, hombre, no, que se había preparado otro regalo. Tomás, Tomás, oro, incienso y mirra. ¿Qué os parece? Me calo con el oro. Vale, me va a tocar la mirra como siempre. Ja, ja, ja.